... Tras la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña... ...Mariano Rajoy apela desde Segovia al entendimiento, la mesura y la tranquilidad. Vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia... ...pero de la misma manera que digo esto y lo digo porque lo siento... ...yo garantizo que la ley, la constitución española y el resto del ordenamiento jurídico... ...se van a cumplir, pues hacer una apelación a la mesura, una apelación a la tranquilidad. El presidente del gobierno ha estado en Segovia en la entrega de las cruces... ...de la orden civil de Alfonso X, distinciones a personalidades del mundo de la cultura... ...la ciencia, la economía o la política. Nacimos en seis países distintos y hablamos distintas lenguas... ...somos un reflejo de la diversidad humana, es decir, de la riqueza humana. El secretario general de Podemos, Castilla y León y portavoz en las Cortes... ...ha visitado el Espinar en su campaña de contacto con los ciudadanos... ...para recoger propuestas, ideas relacionadas por ejemplo... ...con la riqueza forestal de este municipio. Impulso al sector forestal en esta zona que es muy importante... ...entendemos que la administración pública debería promover más este sector. Y el secretario general del PSOE visitaba Segovia el fin de semana... ...Pedro Sánchez recordó el proyecto del Teatro Cervantes. La licitación del Teatro Cervantes se hizo en el año 2011... ...y que los planteamientos y las previsiones que tiene el Gobierno de España... ...es de culminar la obra del Teatro Cervantes en el año 2022... ...es decir, 11 años después. Titirimundi ha llenado la ciudad durante sábado y domingo... ...a pesar del frío, las funciones en calles, patios y salas han estado repletas. Nos gusta mucho este mundillo de los títeres... ...y bueno, hemos decidido venir desde Cantabria al fin de semana. Venimos de Madrid. Nos hemos venido ya varios años. No hubo milagro. Ni siquiera la victoria habría servido a la segoviana para permanecer en segunda B... ...aunque al equipo le habría gustado brindársela a los 500 aficionados... ...que les acompañaron en el campo de la Unión a Darbe. Lamentamos que el resultado haya sido este. Dar las gracias a la afición que ha tenido un comportamiento increíble durante todo el año. Al final derrota por 3 a 1 y a volver a pensar en la tercera división. Auténtica frustración porque sabemos que el equipo no estaba hecho para eso y que podíamos haber quedado en mitad de tabla fácilmente. Están igualadísimas que al final los pequeños detalles son los que nos van a vender para abajo. Trabajar para volver a hacer atractivo al club y a la categoría y volver a tener la masa social de este año. Este martes se reúne el Consejo de Participación Ciudadana... ...en el que está previsto que se debata sobre la propuesta del equipo de gobierno municipal... ...para la inversión de remanentes en proyectos en los barrios de la ciudad.